Ocho jóvenes con síndrome de Down recogían esta mañana el diploma que acredita que pueden trabajar en empresas ordinarias. Lo hacían después de participar en el programa de Asikipu y la Fundación Vodafone España Yo me preparo. Una experiencia que además de servirles para demostrar sus capacidades, también los ha ayudado a mejorar su formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Cuarta edición de este programa que este año contaba con la novedad de los vídeos tutoriales de carácter tecnológico que ha desarrollado la Fundación Vodafone como apuntaba la responsable de Administraciones Públicas de Vodafone España. Se han incorporado una serie de vídeos tutoriales de contenido tecnológico de lo más sencillo a lo más complejo. Y sí también me gustaría compartir con vosotros la importancia de que ese material que lo tenemos disponible en la web de la Fundación y en la web de Down pues que lo usemos porque realmente pues son una manera de tratar la nueva tecnología de manera sencilla, muy accesible y creo que además se disfruta. Por su parte el alcalde de Barbate Miguel Molina mostraba su satisfacción por los resultados de este programa que tiene como objetivo hacer la vida más fácil y en la que han participado varias empresas de la localidad. Enhorabuena a todos los colectivos, a las asociaciones, a todos los que participan de manera activa o de manera de apoyo a las instituciones, a Vodafone evidentemente y a todas las empresas que está ahí colaborando y a los padres y las madres. Gracias a este programa yo me preparo. Ha quedado más que claro que los jóvenes participantes están sobradamente preparados. Gracias.